¡Azobo! 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 ¡Youtube! ¡Ey, que se la hagan! ¡Págalo, tío! ¡Págalo, apágalo! ¡Papágalo! ¡Que me cifren mal a la cama! ¡Págalo, que es cool! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Págalo! 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 ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Aguántalo, eh! ¡Págalo, qué cagada! ¡Págalo! ¡Qué cagada, tío! Cabrera, ¿deliberaciones de lo que ha ocurrido? Mira, mira el músculo ¿Floja, floja? ¿Opinea? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué opina usted sobre la decisión de un tren? ¡Es una gran opinión! ¡Es una gran opinión! ¡Floja! ¿Y si hacemos una derrama, no sé, de unos 3 millones por cada uno y compremos un tren? ¡Págalo! ¡Págalo! ¡Floja, furt el tren! Cabrera, ¿qué dices? ¡Yo no lo creo! ¿Y tú, Manolo? Yo, yo que estoy en Minus Valle ¿La costea, ¿cómo es por un tren? Pues fácil, soles Tú le das el play y él va Es como si tú... ¡Es por la lluvia y ya está! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Vos qué piensa? ¡No, no piensa! ¡No, no piensa! ¡No, no piensa! ¡Ya! ¡Y estrés no os entienden! ¡Que no te encargas al menos, no! ¡Eh! ¿A quién carrega el tren? ¿Cuál ha sido el tren? ¡A Manolo! ¡A Manolo, Minus Valle! No, que se pinza en una pata chunga ¡Este pinta botes, ¿no, Andreu? Es una opinión grande ¡La floja hace a la G, Vitor! ¡No! ¡La floja hace a la G, Vitor! ¡La floja hace! ¡La floja hace! ¡La floja hace! ¡Floja! ¡Yo te voy a designar como creador del cuarto de baño! ¡Ah! ¿Te parece? ¡Quítale el ticket que no te despares! ¡Bueno! ¡Vamos a detener el... ¡Va!